como están mis panas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a enseñar cómo hacer un smokey lo que sea smokey negroni smokey old fashion smokey cualquier coctel que quieran hacer para hacer este tipo de cocteles tienen que estar claros que necesitamos un equipo especial así que el vídeo de hoy vamos a hablar sobre fuego porque me lo han pedido muchísimas veces y porque en el bar se ve muy atractivo usar el humo y les tengo diferentes formas de cómo hacerlo así que no más habladera vamos a dar los utensilios que vas a necesitar son el compartimiento donde el humo se va a quedar atascado y en este vídeo les tengo tres opciones están que es muy grande una que es mucho más pequeña y la más profesional una campana como ésta se le dice campana frasco etcétera de igual manera les voy a poner unos links abajo en la descripción para que puedan comprarlas online van a necesitar el ahumador esto se le dice de diferentes formas depende del país pero otra vez les voy a dejar un link en la descripción donde conseguirlo y una antorcha o soplete para el fuego pero si quieren hacer la forma más económica les recomiendo tener un plato esta manera más sencilla pero no se ve tan profesional como se usarán los otros utensilios que ya les mostré de los ingredientes que se queman y produce mejor olor la canela vamos a quemar la canela cuando se ponga bien roja va a ser el momento de colocar el paso y el humo al salir para envolver absolutamente toda la parte interna del vaso así que digamos voy a hacer un ol fashion coloco mi vaso con el plato todo el humo saliendo de la canela y en un vaso mezclador hago mi cóctel voy a hacer un ron fashion es smoky ya tengo el humo saliendo de la canela y ahora voy a hacer mi ron fashion adentro del mixing glass sencillo igual que el ol fashion 2 onzas del espíritu amargo de angostura 2 dashes obviamente podría usar simple siro pero en este caso voy a usar azúcar granulada ya tengo todos los ingredientes del ron fashion agregamos hielo y vamos a remover como siempre 20 vueltas luego de haber removido lo único que deben hacer es levantar el vaso y miren como tiene el humo ya dentro incorporado pero esta es la forma más sencilla así le coloque en hielo el vaso va a contener el humo y ahora lo que tienen que hacer es hacer un pequeño strain directamente hacia el vaso y todos los ingredientes van a tener ese aroma de canela dentro del vaso cuando quemen el plato con este limpiador van a poder quitarlo pero obviamente esta es como la manera más barata de hacerlo este es el primer método así que vamos a olerlo claro que sí se siente muchísimo el olor a quemado de la canela en sabor sabroso está otra vez hay que probarlo dos veces para saber si está bueno muy bien ahora les voy a enseñar los otros métodos que se ven mucho más profesionales segundo método digamos tienen el mismo coctel después de remover 20 veces vamos a pasar todo el contenido hacia este recipiente julep strainer y con mucho cuidado pasamos el coctel hacia adentro ahora vamos a necesitar el ahumador generalmente cuando compran el ahumador les viene incorporados esta madera con sabores o digamos que es como una serrín con diferentes sabores por ejemplo acá tengo cherry wood prendemos el ahumador escuchan el sonido ya está rey para el mambo con el soplete podemos la manguera adentro fue de chinazo y ahora vamos a quemar el acerrín como verán van a obtener mucho más humo muy importante tapamos aquí también pueden moverlo digamos 20 veces para impregnar todo el líquido después de mezclar el líquido con el humo vamos a servir hacia un vaso nuevo con hielo ahora vamos a probar el mismo ron fashion it pero con este bebé o con esta técnica a ver si huele mucho más que el anterior pero por mucho ahora si se siente el smoking como debe ser en mi opinión yo creo que esta es la mejor forma para obtener el humo adecuado de cualquier cosa que estén quemando recuerden que también tenemos la clásica forma de usar los aceites de cualquier cítrico de esta forma pero no le va a aportar no va a impregnar tanto el líquido como esta versión ahora vamos con el pequeño contenedor vamos a hacer exactamente lo mismo lo único que quiero mostrarles es que no tienen que gastar tanto dinero comprando un recipiente como este pueden comprar uno pequeño y va a servir exactamente igual ya tenemos nuestro cóctel vamos con el humo en cinco segundos ya van a tener muchísimo humo terminamos acá boom ahora pasamos el cóctel hacia el recipiente pueden usar un pequeño embudo si se les hace mucho más fácil como el que estoy usando ahorita y esto es una genial presentación para que cuando tengan un cliente al frente de la barra le damos el vaso y su ron fashion con el humito esa es una opción atractiva que tienen para darle al cliente pero si lo están haciendo en el bar fíjense como al destapar esto vamos a tener todo el humo y vamos a servir ahora vamos con la campana este no es mi favorito pero es muy visual a gente le encanta ver cómo el cóctel se envuelve por medio del humo terminamos el cóctel lo colocamos en todo el medio de la campana y ahora vamos a darle fuego al ahumador ponemos la manguera adentro y ahora vamos a darle fuego quitamos la manguera la campana tiene que estar totalmente cerrada y fíjense como mi cóctel está aquí todo guardado generalmente esto no se le da al cliente dejamos reposar el cóctel con todo el humo por unos segundos y aquí viene la mejor parte y ahí lo van a tener es una manera muy sencilla de colocarle un aroma a quemado a todos sus cócteles lo único que necesitan va a ser el soplete y el smoking gun eso es todo por el vídeo de hoy mis panas muchísimas gracias por quedarte hasta el final abajo en la descripción van a tener un link directo para mi canal de twitch donde estoy haciendo directos hablando sobre cócteles recetas movimiento de flair y muchísimas cosas más también tienen mi canal secundario de youtube raúl bartender twitch para que vean los resúmenes de todas esas historias que estamos hablando en directo por la plataforma morada pueden buscarme en instagram como raúl bartender mandarme un dm cualquier pregunta todos los cócteles que hagan en sus bares taguenme y lo puedo repostear en mis historias suscríbanse que es gratis y abajo tienen la caja de comentarios para que me escriban cualquier cosa que desean que yo haga en este canal se me cuida muchísimo mis panas hasta el próximo vídeo como siempre nos vemos en las barras chau suena como un pato después de cómo están mis para bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos en la fría con el equipo 2 dashes de amargo de angostura juntos 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 y esto es una serie y esto es una genial cuando toda esta cuarentena pasa como hacer un esmo que lo que sea en el prínx pan así que el vídeo de hoy tiene que ser muy así que el vídeo de hoy le vamos a poner fuego ya que estoy pasando frío aquí ponemos la manguera y ahora voy a hacer mi ron fashion bueno muy sencillo acompáñenme al bar ya creo que con esto basta uff time to shake yo creo que tengo que servirlo hasta el tope vamos a ver si este corte el peco 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Ay, me muero, ¿quieres no veras? Andrew, Andrew, bienvenido al bar, güey, donde matamos a la gente, bienvenido. Gracias por ver el video.